AHORA SI QUE TENGO MINIATURA Ah, conmigo en el agua, ¿no? ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Que no puedo subir? Madre mía, que estoy apoyado como... Me siento como... en Titanic ¡Ostras, chaval! Y con el sol allí de fondo Madre mía, filosofía de la vida Yo era un hombre Que no tenía nada... Te dejo que subas, ¿eh? Mientras tanto me estoy montando mi historia Pero es que estoy remando, ¿podrías llegar a esta popa? Yo era un hombre Que no tenía nada Y en ese instante Me hice con un yate Con cromados de oro Sin nada No sé cómo llegar hasta ahí, ¿eh? Tranquilo La gente millonaria va a buscar a sus amigos en helicóptero Esto de todos es sabido Vale, 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 vale Ah, ojo, se llega, se llega, se llega Ostras, que igual tenemos... Metralletas o bazocas en la cubierta Vale, Willy, mira, mira, vente, vente un momento La miniatura, vente por aquí Todavía estamos a tiempo que no se ha ido el sol Vale Y ahora me apoyo la barandilla Y tú te puedes sentar si quieres Mira, Willy Madre mía Vale No me lo creo Madre mía Vale Y esto, tío Igual son bazocas o cosas así ¿Y el yate se puede manejar? ¿Que si se puede manejar? Pues... no creo, tío Iría demasiado lento, ¿no? No obstante Sí, es verdad Vale Estoy aquí, Willy Te voy a buscar en lancha Y nos vamos en plan... bonito Uy, estás aquí Vale, 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 vale Madre mía Uy Pues yo creo... Escucha, nos vamos a despedir en el jacuzzi total ¿Para qué nos vamos a ir en lancha? Vente, 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 vente Vale, pues vuelvo a entrar Madre mía, si es un jacuzzi Sentarse Madre mía Bueno, bueno, compañero ¡Ay! Aquí vamos a despedir Este vídeo ¿Te puedes sentar, eh? ¿Me siento? Sí, sí, siéntate, hombre Yo soy el malote de la zona, ¿sabes? Porque... Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, yo me siento en plan Más tranquilito, ¿sabes? ¿A qué bonito me siento? Que se iré los sobacos Pues yo también Despabilado Pues yo también Somos los amos Bueno Aquí despedimos El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Queríamos mostrar Todas las novedades Que había en este DLC Aunque todavía hay vehículos Y cosas varias Y ahora, pues Willy Yo imagino que montaremos Alguna fiestecita por aquí ¿No, compañero? Y en tu episodio Le damos Uy Un traguito Le damos ley al mono Venga Un besazo Y chao, chao Y chao Y chao Y chao Y chao